Gina Calderón resultó en urgencias y preocupó sus seguidores, gente, cultura, el tiempo com. Y de igual a la página 747305 M528, 527, 529 Es normal que la DJ y empresaria Gina Calderón sea tendencia en las redes sociales y que frecuentemente se vea envuelta en polémicas, sin embargo, se dirigía a una entrevista pero sufrió un incidente médico y tuvo que acudir a los servicios de urgencias. Y de igual a la página 747305 M572, 2, 573 Ustedes no me la van a creer, me fui a una entrevista y terminé en el hospital. Aquí estoy, dijo en sus historias de Instagram, donde tienen más de un millón de seguidores. Y de igual a la página 747305 M584, 4, 585 horas más tarde Gina reapareció en sus redes sociales cantando en una camioneta. Por lo que se presume que se encuentra bien y su visita al hospital no fue un tema de gravedad.